2 y 2 son 22 2 y 2 son 2 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 7 niños en escuelas oficiales 2 y 2 son 2 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 3 y 2 son 2 2 y 2 son 2 2 y 2 son 2 y el año pasado, pues tocamos ya y les ha gustado y nos han vuelto a llamar Sí, 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 llevaron un orgullo Mis dadas del que será esa Fiesta de Dama tenemos a compañía a Gaspar teclista de la Cábala pero encara no nos conocía, Gaspar, no te conocíamos todavía, ¿no? Uy, Gaspar, tienes el micro muy lejos Por el teclado, tío Sí, sí, pues no nos conocíamos todavía, ¿no, Gaspar? No, 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 claro que no Pero bueno, aquí estás hoy con nosotros Sí, muy contento apoyando a esta ONG Sí, sí, sí Y me tenéis que presentar Primero me la presentáis vosotros y después hablo directamente con ella con una invitada, creo, un tanto especial Es a Claire Tona Yo creo que Kika tendría que presentarla con todos Bueno, a Claire Tona la conocí hace dos años en Calcuta mismo Sí Ella y un grupo de gente que ahora son amigos y que me ayudaron bastante, pues en ese momento pues a decorar el centro a poner color en el centro y bueno, y nada una amistad y ha querido colaborar con nosotros y ha venido aquí a Palma para el festival Claire, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Desde dónde has venido? Desde Malta Desde Malta Desde Malta Sí Básicamente, yo conocí a Kika en Calcuta hace dos años Sí Claro, no solo ella, pero el trabajo que está haciendo ella el proyecto de ver niños de estos chavolos, ¿no? Y en tres meses están ya leyendo, hablando en inglés, en bengali con un... no solo ves la gana de alguien que quieres aprender ves la persona aprender y ves la cosa la persona con más poder dentro Sí Sabes que sabes que alguien está confiando en su habilidad, ¿no? Y después del tiempo en Calcuta era un poquito difícil, ¿no? Como de olvidar este proyecto o el trabajo que está haciendo Kika Y claro, cuando me decía esta cosa del festival, quería venir como mucha gente, ¿no? Pienso que la gente que personalmente encontraba estos niños o encontraba el desarrollo que hay Sí Es muy difícil de desconectar Ya, te lo llevas contigo, ¿no? Que queréis contribuir, queréis hacer algo Y eso de mañana, pienso que es una oportunidad por toda la gente en Mallorca por sentir feliz cuando está haciendo alguien feliz Sí Sabes que es verdad que vamos a disfrutar de la música y muchas cosas pero que la intención, ¿no? Solo la intención de contribuir a la felicidad de alguien Solo esto ya es mágica, increíble pero vamos a hacer algo que no podemos olvidar, María Nosotros el que fèiem avui, i això també és molt agraït per a nosotros es poder fer una espipallada en el que se podrà escoltar i anar amb donant senyes de sacta a la factoría de so Ja ho sabeu, un lloc de referència ens situam a les cases de so en Lleud, en el polígon de Santa Maria S'ha destacat sempre el que se factoria per al seu terrenar obert diria que també solidari perquè allà s'ajunta gent que s'ajuda molt a créixer artísticament i ara es has decorat d'una festa que demà ha de començar a les 10 des vespre i m'encanta i acaba a les 6 de la matinada, tu No, 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 no hay hora, no hay hora Vale, el exisper posa qualque cosa Claro Vale Ido allà i actuarà en la Càbala I en aquest cas, Clare, tu actuaràs con la Càbala? Actuàs sola? Cómo se organica el tema? Eso, mañana o poco Mañana se sabe Vale, seguramente compartiremos muchos momentos Hemos venido todos para tocar música que lo que sabemos hacer, esperemos De corazón Y es un proyecto tan real que todo puede ser posible mañana Bueno, ya hay dos grupos más también Sí, sí, tenim los primos que els heu escoltat I la vereda I la vereda que marxa no els hi falta Sí Y enseguida que les pedí este año Bueno, como Estefan y Clare también Sí Pues es una pasquera Para que este estudi Y ahí van a enquebre tots Això también es La vereda también Prefiero cantar por una causa como esta De acuerdo De acuerdo Pues vamos a hacer una cosa si queréis Nos presentáis lo que tocaréis Bueno Nosotros tocaremos ahora una canción Que se llama Los niños de Topsia Que después de una escena increíble Con Josequica hemos hablado tanto Que me dio ganas de agarrar la guitarra Y él volía empezar a componer esta canción Ya salida D'acorda I d'ara el que faré serà Prepararé el que ets estudi En ses nostres humils possibilitats Perquè pugui sonar bé El que ara tot una interpretaran Clare, Estefan, quién canta Vamos a hacer la canción nosotros Con Gaspar Y luego Clare ha preparado una canción magnífica Pues te dejo mi micro, vale Me la devuelve No sé si va a ir bien así Podemos probar Vamos cambiando Mientras la canción se va bien Está bien, está bien Vamos a hacer Mientras la canción se va bien así Mientras la canción se va bien así No sé si va a ir bien así Mientras la canción se va bien así Que no se olvida de ser tierra, cuando le hablan de bondera. Le enseñan a distinguir, diferencias en el vivir. Que todo no es de todos, cuando él solo ama a los otros. Quiere correr en libertad, contándonos su alegría. De poder sentir la vida, el resto es una tontería. Cuando los niños me atrocian, nos regalan su sandriza. Uno se siente en la verdad, contemplando felicidad. Quiero creer en la utopía, contándonos por alegría. Que mañana serán ellos, que cuidarán de nosotros. Oh, 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 oh. Aprender de nuestros fallos, se puede hacer mucho entre todos. No dudar buscando conciencia, somos todos frutos del planeta. Los niños no quieren fronteras, no cargarles más con nuestras queras. Contaminando el patio de economías. La inocencia quiere despertarse en paz. La inocencia quiere despertarse en paz. Todo eso para decir que cuando los niños te torcian... Seguirán sus sonrisas Uno se siente en la verdad Contemplando felicidad Que en la utopía Soñando por la infancia Que mañana serán delidos Que cuidarán de nosotros Está un niño dormido Quica, que sents quan te fan una cançó com aquesta, per la teva causa? Es para los niños y esto, la verdad es que es un honor Que hayan hecho algo parecido como esto, sí Estefan Gaspar, moltes gràcies Ha estat un gusto Tiene más ganas de tocar por estas cosas, porque ahí hay que ir No hay que dejar de mentirse, ya Pero que ahí no es el momento que tenemos que unirnos Y pensar que este proyecto es un proyecto para todos Efectivament, és així Jo m'agradaria recuperar un seguit de paraules Que podreu llegir també si visitar un lloc web www.childrenoftopsia.org Allà trobareu tota la informació del que és ONG I Gracias por ver el video.